La Peli Roja La Peli Roja No quiero ni el menor incidente No se preocupe, sargento ¿Alguna vez le fallamos? Siempre Recuerden que si esto sale bien El jefe de policía ha prometido ascenderme Perdone ¿Cuánto causa el jefe de policía? ¿Por qué? No, no, por nada, por nada No, no, por nada, por nada, por nada, por nada No, no, por nada, por nada, por nada, por nada, por nada ¿Vos sos loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a fumar cuando estás por hablar del señor presidente? Vamos, tiralo Perdón, che, no me di cuenta ¿Pero qué haces? Sí, señor ministro. No, 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 señor ministro, no. Sí, sí, por supuesto, señor ministro. Por supuesto, ¿eh? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que el jefe de policía viene para acá? Sí, señor ministro. No, señor ministro. A sus órdenes, señor ministro. Hola, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan las cosas por acá? ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo? No quieren arreglo. ¿Saben no ser el diálogo? ¡Uso famoso! Mira la pinta que tengo en esta foto. ¿Y yo? ¿Parezco al endelón? Sí, después del choque. Basta, 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 inconscientes. En cualquier momento está por llegar el jefe de la policía. ¡No los quiero ver más! ¿Quién nos va a dar vacaciones, señor? Sí, un mes, dos. No, 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 con uno, con un mes nos alcanza. Sí, pero vacaciones con goce de sueldo, ¿eh? Es fundamental. No, 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 ¿por qué? No, es un sentimental, nos quiere tanto. Pobrecito, es una criatura. Es un hijo. Es un hijo. Qué tonto. Qué tierno, pobre, no soy el que le cae. ¡Salta, salta! Sargento. ¿Qué sí, te animo y están casados? Esta idea tuya de viajar a Ledo es una locuca. Sí, no nos levanta nadie, ¿viste? Ay, que tuviera una bebida fresca ahora. Es que no me hace. Oh, yo también quiero, ¿eh? Basta, basta, se terminó el descanso, ¿eh? Se terminó el descanso. ¿A qué tanto tomar? Eh, Gino, hace dedos. ¿Por qué tengo que hacer dedos yo? Porque sos más inteligente de la brigada. ¿O querés que haga él? ¿De él? No, lo hago yo. ¿Qué? ¿Vieron? ¿Va para Mar de Plata? Sí. ¿Ah, no lleva a mis amigos a mí? ¿Cómo no? ¿Por qué no traes las cosas y las dejas ahí atrás y después vas a un cara a tus amigos? Bueno, muchas gracias. De nada. Es una mamá para mí. Mamá. Mamita. Mamá. ¿Cómo que me pasa? Primero paró y después se las tomó. Bueno, pero no es para tanto. ¿Cómo me pasa? ¿Qué pasa en otro coche? ¿Qué? 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 ¿Qué calma? Tenía mi cartel. La cartel donde esté malaguita de todos. ¿Sabés? ¡Zorra! ¡Desgraciada! ¡Osesina! ¡Para mí! ¡Para mí, pasare! ¿A dónde? ¿Qué hizo? ¿Te apuntó con un revólver? No, me dijo, andá a buscar a tus amigos y dejar las cosas acá. ¿Y vos la dejaste? Sí. ¿Vos sabés lo que sos? No, no me lo digas yo, no sé. No, no, ¿y ahora qué hacemos? Ahora lo que hacemos es volver a Buenos Aires. De alguna manera. Mirá, la Z no se rinde nunca. Ahora me toca a mí. Permiso, León. ¡Piado! Por fin, un alma bondadosa. Yo sabía que iba a parar. Ahí tú. ¡Déjame pasar! ¡Te subo, te subo, te subo! ¡Te subo! No, acábanme. Hola, ¿qué tal? Despermiso, eh. Gracias, muy amable. Perdóneme, señor. Este auto... Este auto denota a las flores el espíritu sensible de quien lo produce. Sí, no, pero... El detalle de las flores, por ejemplo, habla de una gran espiritualidad. Se nota que este coche ha sido cuidado, parcimoniosamente, en cada uno de los elementos. Me gustaría preguntarle al señor... Este auto está lleno de espiritualidad. Este auto está lleno de simpatía. Está lleno de generosidad. Este auto está lleno de... Señor... Está lleno de... ¡No! 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 Miren. Llegamos a Dolores. ¡Uy, corrimos 200 kilómetros! No puede ser. Eso pasa nada más que en las películas. Miren, paró. ¿Qué les dije? ¡Hola, hijo! ¿A dónde van? Guarda, hay que no sean otros monstruos. A Mar de Plata. ¡Ay, yo voy a mirar mal! Los dejo de pasta, ¿eh? ¿Quieren? ¿Tú para la cabana están bien cómodos? Muchas gracias. ¡Andrés! ¡Gracias! ¡Andrés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sextante! ¡Gracias! No hace falta mirar más absolutamente nada Porque de acuerdo a la proyección de la Cruz del Sur y las Tres Marías que están bajando Estamos aquí ¿Dónde? Mar del Plata ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Para allá es la cosa! ¡Allá! ¡Es para allá! Esperen que tengo miedo, me da miedo a la oscuridad, ¿sí? ¿Saben que yo nunca vi el mar? Y así es difícil que lo veas porque está para el otro lado, ¿eh? ¡La calma ya está lista! Dormir va a ser difícil con estos mosquitos ¡Ja, ja, ja! Es la segunda vez que me pegás La próxima, cobras En estos días Corleone me manda a sus pistoleros de Buenos Aires De cualquier manera les explico a ustedes el operativo Este es el plano del casino Aquí está la sala de juego especial, la caja ¿Las alarmas? Aquí y aquí ¿Y el circuito de televisión? No va a funcionar Va a ser el golpe del año Por eso tuve que asociarme con Corleone ¿Y eso cuándo nos va a contar? El 50% Es una barbaridad ¿Pero no podemos hacerlo solos? No Hace falta más gente, más armas, más material Y eso lo pueden ellos Bueno, está bien Vos, aprovechando el embarque de esta noche Bajás las armas del barco de Corleone a la playa, ¿no? ¡Que sueñes con los angelitos! ¡Qué bárbaro este Gima! Está cortando un salamín con la espada del poder ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a la mierda! Che Che ¿Eh? ¿Eh? ¿Ustedes no sienten frío? ¿Ya hiciste tan rápido? ¿Eh? Sí, sí, había unos lobos afuera, pero yo los eché ¡Je! Ya pueden dormir tranquilos Apagá esa luz, Berugo Pará, justo ahora que Gima se está por hacer amigos de Skeletor, estás loco Dale, apagá de una vez Pero esperá que se den la mano, por lo menos, che Pero no seas chiquirín, che Terminá con las historietas Dale, gandulón Apagá la luz Está bien 距mico Bandцион Rápido. Está como veste, Rápido. Esto es soñando Esto es soñando Claro, lógicamente La condensación del aire marino Es lo que produce esto ¿Qué están haciendo acá? ¿Cómo dijo? ¿Qué están haciendo acá? Nada, vinimos navegando de Colonia con la carpa esta ¿Usted habla uruguayo? No se hagan los vivos Aquí no se puede acampar Así que levantan la carpa y se van enseguida Perdón ¿Quién sos vos, el dueño del balneario? Sí, soy el dueño del balneario ¿Por qué? No, pensé que alquilabas Muchachos Creo que hay que levantar campamento ¡León! Tengo la sensación que nos están mirando ¡León! ¡Vamos! ¡Es la hora! Cuando vuelvan No los quiero ver Canche ¿Sabes una cosa? Estos tipos no me los banco yo Y estos tipos que les gusta mostrar el físico Son todos mariquitas Vamos, muchachos ¿Eh? ¿Qué haces, chico? Me odio cuando soy más alto que ustedes ¿Eh? No, 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 eh, no, no ¡Voyan, no, 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 no! Muchachos, ¿y ahora qué hacemos sin un mango? Y vamos a tener que inventar algo. Trabajo, eso es lo que hay que inventar. Trabajo, trabajo. ¿Y a quién le gusta trabajar? A mí. El sol me delirá. ¡La chorra! ¡La chorra de la cartera! ¡No! ¡El nombre de la ley! ¡No! ¿Me quedas seguro que me cruzás así? ¡No! ¿Qué va a parar la chorra desgraciada esa? ¡Chao! ¡Pumina ese! ¡Qué loco que está... ¡Qué loco! ¡Qué loco que pasa! ¡Me hago de goma, loco! ¡Para! Muchachos, ahí viene un taxi. Vamos a seguir a la chorra. ¡Taxi! 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 ¡Para! 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 ¡Para un poquito, ahí! ¡Para un poquito! ¡Para! ¡Para! ¡Va a ser difícil entrar acá, eh! ¡Entra! ¡Eh! ¡Segui! ¡Segui ese auto por el río! ¡Sí! ¡Lo voy a alcanzar enseguida! ¡Total maneja a una mujer! ¡A la peluche! ¡Desapareció! ¡Sí! ¡La perdimos! ¡Qué bien manejan las mujeres, eh! Bueno, muchas gracias, señorita taxista, eh! ¡Qué gracias! ¡Son seis australes! ¿Tiene American Express? No, bueno, en este momento no disponemos de dinero. Pero la persona que perseguimos es la que tiene nuestra plata. No se preocupe, si conseguimos un trabajo descansadito, le pagamos. Ah, buscan un trabajo descansado. Yo les voy a conseguir uno. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. ¿Qué olor? El que tiene esta realidad. ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Vos manejá que yo estaciono, ahí no te hagas el vivo? Venga, llévatelo. A ver, bueno, ¿quién está volando? ¿En serio que lo llevas, cara? Oyo, que estáis fallando? ¿Cómo está esto fallando para que esté la verdad? ¿He entendido? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar a la lengua de piso? ¿Qué vas a matar a la verdad? ¿Qué vas a matar a la verdad? Claro, la estructura dentaria de vértices contrapuestos estimula y jerarquiza, en definitiva, el origen cuanternario del elemento. Para, científico, para un poco que hay que descargar, dale. Bueno, Emilio, va, ¿eh? Bueno, no, tiburonero, a mí no me gusta el tiburón, ¿no? No, papá, no me gusta el tiburón, ¿eh? No me vengas por la bola. También me lo preg. Porca, Madon, no me quedes... Porca, me va a engastar mis pollates. Sí, vos, vení, ayúdame, dale. Ah, sí, siempre, igual vos. ¿Qué haces eso? Vos sos loco. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Aguártalo. ¡Hol, pues, para! ¡Hol, ven, hola! ¡Tíralo! Siente que una vez que... Uy, uy, uy. Este... En realidad... Buenas tardes. Perdón. ¿Qué tal? ¿Ustedes tienen carné para trabajar acá en el puerto? ¿Eh? Aparentemente, sí. Mi representante lo va a atender a ustedes, permiso. Bueno, la verdad es el 20% que me tengo nada más. ¡Escapó, escapó, duro! ¡Escapó, escapó, escapó! ¡Escapó, escapó, escapó! Sí, el teléfono. Ah, sí, debe ser mamá. Siempre invitamos a esta hora. Paquito, vos te quedas con los muchachos? Con permiso. Eh, un soldado que fugge serve per un'altra volta. O sea, un soldado que usa sirve para otra guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oiga usted, tarado. No ve lo... ¿Qué hace? Che, Emilio, ¿cuál es el botón para soltar el chocolate? Esperá, esperá que voy yo, esperá, esperá. Dejáme a mí, no toques nada vos, ¿eh? Oiga, idiota. Este. ¡Ay, qué puesto estoy! ¡Chao! ¡Sí, ahora quizá, eh! ¡Algo, olía! ¡Algo, olía! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¿Qué pasa, loco? ¿Cuál es? ¡No me bajás! Te salvamos la vida, loco. ¿Cómo se los puedo agradecer? ¡Ah, está, loco! Vénganse por la feria. Les regalo cuatro golares a cada uno. ¡A vos te van a quedar de primera! ¡Persona! Dale ahora, dale ahora. Gracias, loquito. Bueno, va a quedar mal. ¡Pá, ven! ¡Ya! Pero, ¿qué tenés contra los hippies, loros? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué, loros? ¿Por qué esta agresión? Si aquí no nos toman, nos volvemos a Buenos Aires a dedo. Este, señorita, me... Perdón, señorita, ¿no sabe si están encargados? Yo soy la dueña que necesita. No me diga que usted es la dueña. Sí. Parece que empezó a cambiarnos la suerte. ¿Por qué? Venimos por el aviso. ¿Y ustedes tienen la experiencia? Pero, por favor, nosotros somos polipacéticos, ambidextros y reversibles. ¿Usted qué necesita? Hay tantas cosas. Va a empezar la temporada y necesito personal. No busque más. Nosotros somos cuatro expertos. Sí, yo me encargo del bar. Y yo de las carpas. Yo del estacionamiento. Y yo puedo ser el gerente, así que... Ay, no, necesito un bañero. ¿Para qué si tiene uno? Pero necesito dos. ¿Usted se anima? Por supuesto, es un fenómeno. ¡Me da yo olímpica! ¡Claro! ¡La lacrona, la espalda, la pecho, la espalda! Bueno, pero está bien. Por favor, cámbiense ya. ¿Cómo no, no? ¿Cómo no, no? Caminá para adelante. Este tipo de cosas... ¡Mirá, maravillosa! ¡Mirá, maravillosa! ¡Mirá! Deje que lo estaciono yo. ¿Por qué? Son órdenes del establecimiento. ¿Ustedes creyeron que iba a chocar? Lechonas, salgan lechonas. ¿Qué pasa? No, que hay lechonas en el agua. Son peligrosas, muerden. ¡Ah, está! ¿Se puede saber qué está haciendo? ¿Aves al pito? Oye, nuevo bañero. Me acaba de contratar a la dueña de la playa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Tocala con la pata, con la pata! ¿Qué va? ¿Qué tal? Che, así que vos nunca habías visto el mar. Así es. Y ahora sos bañero. Efectivamente, pero ese no es el problema. ¿Y cuál es el problema? Que no sé nadar. ¿Cómo? ¿Y si se ahoga alguno? Que lo saque el grandote. Yo solamente toco el pito. ¡Lechonas! ¡Victoria! ¿Sí? ¿Es cierto que contrataste un nuevo bañero? Así es. ¿Qué pasa? ¿Para qué lo querés? Para que vigiles. Vos trabajás de noche y acá te dormís. Esto es injusto, prendido. En esta costa nadie hizo más salvatajes que yo. Puede ser. Pero yo voy a estar mucho más tranquila. Ahora tengo cuatro auténticos profesionales. ¿Por acá está bien, señora? Sí, señor. Bueno. ¡Ay! ¡La sombrilla! ¿Se la abro, señor? ¡La sombrilla! ¡La sombrilla! ¡La sombrilla! ¡Ah, chupetear! ¡Ah, chupetear! Hay lobos, lobitos y lomones. ¡Qué lomazo! ¡Mirá lo extra! Esa pesa la levanta cualquiera. ¿Ah, sí? ¿Eh? A ver. ¿Cualquiera? ¡Vení! ¡Vení! Hola, Victoria. ¿Dónde va tan apurada? Nicolás, ¿cómo le va? Uy, no sabe lo que es esto. Recién empieza la temporada y tanto trabajo. Bueno, pero siéntese, venga y descanse un poquito. No, no, no tengo mucho que hacer. Bueno, ¿no? ¿Cinco minutos? Supongo que a la noche terminará el trabajo. No se cree, a la noche hago cuentas. ¿Y no sería más divertido que fuera a bailar? ¿A bailar? ¿Con quién? Con el tipo más interesante de Mar del Plata, por ejemplo. ¿Y quién es el tipo más interesante de Mar del Plata? ¿Yo? Por supuesto. ¿Qué le parece el sábado? Tengo un amigo que inauguró un boliche en Constitución. Nicolás. ¿Nos hablamos? ¿Qué le parece? ¿Me llaman por teléfono? ¿Qué haces, Mateico? ¿Vos descansando? ¿Qué le parece? ¡Volvete! 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 ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Volvete! Gordo, gordito, volvés Bueno, bueno, jaja, te embromés, papá, te embromés Hijo mío, volvés Gordo, volvés Gordito mío, volvés ¿Qué hacías? Nada, miraba el mar Lindo acarrecer Lindísimo ¿Sabés que yo me podría pasar horas mirando el mar, el fuego? No sabía que tocabas la armónica Me enseñó mi viejo ¿En serio? Claro, vos no sabés casi nada de mí Bueno, porque vos sos un urso que nunca quiere contar nada ¿La vos te gustaría? ¿Qué? Saber de mí ¡León! ¡León, voy para el centro! Si querés, te dejo en el casino Anda Te ahorras el taxi Mañana, Victoria Pero no se llega más, esto parece el Everest ¿No tenías otro lugar para poner la carpa? ¿Qué querías? Que se mojara todo como ayer, ¿eh? Acá por lo menos no va a llegar el mar Sí, nosotros tampoco Yo tengo vértigo No nos caeremos de aquí ¿Cómo nos vamos? ¿Qué hora es? Son las siete ¿Las siete y qué? ¿Y en el viernes dónde vivís? En una casita en la playa ¿Sos un fanático del mar? Me gusta Además me viene de herencia, ¿sabes? Mi viejo también era guardabíos ¿Y no quisiste otra cosa? No Yo lo único que quiero es tener mi propio maniario Cásate con la dueña de este y listo ¿Con Victoria? Estás loca ¿Y por qué no? Bueno, porque para eso tendríamos que estar enamorados ¿Qué? ¿Y acaso vos no lo estás? Además ella tiene mucha plata y yo no ¡León! Te contraté para que trabajaras No para que andes de levante Si no prende el nuevo bañero Siempre atento a todo lo que pasa Mira lo que se examina ¿Dónde? Mira lo que se examina Pero déjame mirar a mi guiradio No, se está viendo la roca Mira lo que se examina No, se metió en las carpas Toma ¿A dónde vas? A las carpas Hey, that's my girlfriend you're looking at ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Un fotito por favor? No, gracias ¿Un foto? Gracias ¿Foto? Fotito? Pero este mozo que no viene yo con esta del... ¡Adiós! ¡Adiós! La deliciosa milanesa en dos. Más vale una milanesa en mano que cien volantes. Simpático. Nada. Por acá. Y... ¡Opa! ¡Sorpresa! Servido, señor. ¿Cómo la gaste, ve? Con los trucos que me enseñaste, los tengo de la niña. Un fotito. Quietos. Gracias. Alcánzame los votos. Gracias, por favor. ¡Ay, disculpe! ¡Ay, por qué torpe! Sírvase. Gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Gracias de qué? ¡Qué tonto! Pobre señor. ¿Qué le pasó? Papá fue a una fiesta del cuerpo diplomático y tuvo un accidente. ¿En Buenos Aires? Sí. Lo tiraron al suelo de un manguerazo. Y al caer se fracturó un pie y dos costillas. Pero qué barbaridad. Bueno, es que hay cada inconsciente con manguera libre, ¿no? Por favor, ¿me estacionás el auto? Sí, cómo no. Lo dejás en buenas manos. Gracias. ¡No! ¡Ay, mi perra! ¡Café, café! ¡Cafeteno, café! ¡Café! Hola. ¿Qué tal, Igor? El golpe casino se adelantó para esta noche. El jefe quiere verte. Calor, no. Calor, no. ¡Pure, patrón! ¡Pure! ¡Jalú! ¡Uy! ¿Me va a tirar del trampolín? Oye, una ficha de casino. Jalentito el café, café, café. Jalentito el café, cafetero. Papá, no te asustes. Me voy al mar. No te metas muy adentro, ¿eh? ¿Estás bien? Chao. Cuídate, ¿eh? Ey, 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 ey. Ay, está bien pesado, ¿eh? Cuando termines, venite por el mangrove. ¿Me limpia el vidrio de atrás, por favor? ¿Cómo no, señor? ¿Me limpio el vidrio de adelante también? Bueno. ¿Quién de champán? Y estaba rastrillando y encontré esta ficha, mirá. ¡Bárbaro! La cambiamos y nos compramos unos sándwiches. ¿Qué saben ustedes? Vamos al castillo. Eso es vicio. Y nosotros somos de la brigada. Muy bien. Muy bien, Emilio. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer esta noche? ¡Ah! ¿Qué tienen, chicas? Gracias. No va más. Colorado, el uno. ¡Madono! Bueno. El uno. El minuto favorito. Vamos a jugar en esta mesa. Pero será posible. Aquí también. ¡Uh! Compañero. Che, mejor vamos otra mesa. No, señor. Esta es la mesa de la suerte. Bueno, está bien. ¿A qué jugamos? ¿A número o a color? ¿A color? Sí, todo al rojo. No, el rojo no es el color de la sangre. Bueno, todo al negro. No, el negro no es el color de la muerte. Es luto. Mejor doyle al rosa. Doyle al verde. No seas idiota. No me cae nada más que rojo y negro. Y bueno, yo qué sé. Yo nunca pisé un casino. Y ahora tampoco. Me estás pisando a mí. ¡Me mufaro! ¡Me mufaro! No, no quiero jugar ni al rojo ni al negro. Ahora dejo todo un número. Bueno, está bien. Pero decidiste porque el pachoro está por tirar la bolita. Sí. No va más. Cero. Maldón, qué buen número. ¿Lo agarraste? No, no, para nada. ¿Qué te pasa? Esto es muy careta para mí. No juego, loco. ¿Y esto es para qué dijiste que es buen número? Escuchá, hermano. Los números matan, loco. ¿Qué te pasa? Las letras también. ¿Entendés? Bueno, ¿a qué número le jugamos nosotros? A ver. A ver, algo también. Ya está. Me pongo de espalda. Tiro la ficha y el número que caiga. Listo, mira. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿En qué número cayó? En el 36. Pero no me gusta nada. A mí tampoco. Y a mí tampoco. Lo cambiamos porque ese número no puede salir. No, señor. Y si después sale, no tenemos que pegar un tiro. No. Me tengo unos nervios. ¿Me permiten? Somos de casinos. Todos vigilantes. ¿Ah, sí? Nosotros somos cuatro medialunas. La indumentaria no me parece la más adecuada para estar en el casino. No veo por qué dice eso. Mis compañeros y yo nos hemos puesto corbata precisamente para venir al casino. No va más. Colorado el 36. ¡La repegaron, no! Suave, bien. Será mejor que me facilite sus documentos. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Los tengo por acá. Espera un momentito que es un segundito nada más. Negro el 17. Sí. Tené. Sí. Seguí de ahí. No los puedo encontrar, los documentos. Este, cuando dice que no tiene, lo tiene. No sé si lo tenía acá. Persona, ¿te copa que te cambie la apuesta a otro número o puede ser? Dejá la ficha donde está. Loco, qué mala onda. Vente. Todo al 36. ¿Qué? ¿Tiene o no tiene los documentos? Si le digo que los tengo, los tengo. Pero un segundito que tiene que estar por acá. ¡Uh! Cosecha 74. ¡Uh! No va más. ¡Uh! Colorado 36. ¿Qué? ¿Y ahora qué pensarán hacer estos delirantes, loco? Che, persona, cambiamos la apuesta a otro número, loco. ¿Qué te dice? ¿Otra vez? ¡Loco! Ya te dije que dejes la ficha donde está. Ah, bueno, mató. Eh, loco, queda todo acá, ¿eh? Así que mandá, mandá. Va todo igual, loco. Sí, eso, con fuerza. Lo dejan todo. Esta vez suena. No va más. Colorado 36. Che, tío, seguro que no querés cambiar la apuesta a otro número. Pero otra vez. Ya te dije que si me tocas la ficha, te marco. Bueno, está bien, loco. Va todo. Así que insisten en que son policías. Claro. ¿No le parecemos caras conocidas? Sí, seguramente las vi en algún prontuario. Claro. Emilio, decíle quiénes somos. Brigada Z, ¿qué me dice? Brigada Z. Ah, lo de la manguera. Hemos hecho cosas peores. No hay nada que hacer, somos famosos. Vi la foto en los diarios, disculpen, muchachos, fue una equivocación. No, un error lo comete cualquier estúpido. ¿Cómo? No, que un error lo comete cualquiera. Estúpido. Bueno, muchachos, perdonen. Y que disfruten de sus vacaciones. Muchas gracias, ¿eh? Se pasan muy bien. Ya se fueron, pichanchitos. Sí, ¿qué habrá pasado con esta ficha? Seguro que las robaron. O las perdimos. Mira todo lo que le jugaron al 36. Uy, mirá lo que sé. Mira si estas fichas fueran. Mío. Si fueran mías. ¡Guará, loco! Se pararon. El que han sin sentido, androides. Si son de ustedes las fichas, loco. ¿De qué hablas? Estás diciendo. Que son de ustedes, loco. Ganaron. Yo no sé. Hice lo que quería la persona, loco. Qué impusión. Pero hay un tocaso de ese es el 36, mentira. ¿Qué? Eso es muy grande. Pero aprovechá. No va más. No va más, señor. No va más. Colorado, 36. Vamos, vamos, acá. Vamos, acá. Vamos, prendan la luz. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? Bien. ¡Aquí, amigo! Este es el alcalde. ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Quieto todo el mundo! ¡Sí! 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 ¡Quieto! ¡Vamos, la quita! ¡Aquí te la voy! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Qué haces con esas fichas, eh! ¿Qué pasa? ¡Las acabamos de ganar! ¡Quieto, tonto! ¡En la rueda siempre se pierde! ¡Quieto, tonto! ¡Quieto, tonto! ¡¿Por qué nada el hombre de lo jurea?! ¡Papiño, papá! ¡Papiño, papá! ¡Rápido! ¡La plata! Espérame La violencia no tiene nada que verlo, ya ¿Qué dice esto, Loro? Loro, Loro, necesito afecto, Loro, Loro Espérame Vamos, rápido, vamos Rápido, rápido ¡Sí! Loco, ¿qué es esto? No tiene nada que verlo Los encapuchados están muy alterados Dejá que entrezó, déjá que entrezó ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vamos! Ahora que esperen ellos ¿Dónde suena? Acá ¡No! ¡No! ¡Lo encontro más, pues! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Sí! 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 Yo estoy en contra de la violencia, eh. No tengas miedo, vení que yo te voy a proteger, vení. ¡Uy! ¡Mi santo! Eso, hay caricias en la vida se enfalda. ¡Caricia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quietos, quédense quietos! ¡Vamos, rápido! ¡Párame, pará, pará! ¡Sí, necesito más! ¡Esa, apague, saludos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vigilá, Vigilá! Somos de Brigada Zeta. ¿Brigada Zeta? Sí. Yo sabía que eran policías. Gracias por traerla. Esta es la primera vez que en vez de llevarme, me traen. ¿Entendés? ¿Y cómo se encuentran? Bien, bien. Estoy un poco mareado. ¿Y vos? Sí, ven. El pego de fiesta, loco. Bueno, ahora que está bien, nos vamos a dormir al bañario. Bueno, espérenme que voy con ustedes. No, no, no. Usted por 24 horas no se puede mover de aquí. No te hagas problema. Nosotros nos ocupamos de la playa, ¿eh? Muy bien. Muy eficiente. ¡Eficiente! ¡Pará! ¡No paren este cabrón! ¡Llévalo, por favor! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Que se caes siempre! Bueno, León, no vamos. No te olvides que mañana vas a ser el único bañero. ¿Y qué problema hay? ¿Qué? ¿El único bañero? ¿Yo? ¿Por qué pones bandera de peligro si el mar está bárbaro? No, parece bárbaro, pero el servicio meteorológico anuncia imposible saque moto. ¿Saque moto? ¿Qué es eso? Un maremoto chino, con ola de 30 metros. Pero si no hay ola. Ah, no, vienen por abajo, viste los chinos como son, que tocan timbre y hazla decir a tus amigas que no se metan en el mar. ¡Vas! Otra vez. ¡Le cholas inconscientes! ¡Sálgan de ahí! ¿Qué pasa? No, es que hay aguaviva venenosas. ¿Venenosas? Sí, sí, son rabiosas, antropófagas. Si las pican, hay que amputarle la pierna. ¡Vamos, chino, vamos! ¡Qué horror! Con una gamba de ustedes podemos hacer un asado para 50 personas. ¡Chem! ¡Chem! ¡Salí de ahí! Emilio, ¿qué haces con este paraguas? ¿Cómo que hago con este paraguas? Por el sol. La noche tuve que dormir colgado de una percha. ¿Por qué le tocas el pito? En esta plaza hoy no se vayan a ir los pescados. Uy, qué... ¿Qué hacen ahí? ¡Salgas! ¡Salgas! Me encanta, ¿eh? Levantamelo un poquito más, porque si no... Sí, claro, claro. ¿Y? Vos dale con la música, Román. ¿Cómo va esto? ¡Ah, fenómeno! Maravilloso. ¿Qué le parece? Buenísimo. ¡Ay, León sin venir! Seguro que se quedó dormido. No, no, esta vez no se durmió. Lo durmieron. ¿Cómo? Claro, lo golpearon y fue a parar a un hospital. ¿Pero cómo no me lo dijeron? ¿Dónde está? En el hospital. Pero no se preocupe que está bien, ¿eh? Claro, en cualquier momento vuelve, no se preocupe. Que bien anda, ¿eh? ¿Te puedo dejar la moto por acá? Sí, cómo no. Usted más resulta conocida. ¿No es actriz? No, no. Usted también me parece conocido. La cartera de Gis. ¡La chorro de la cartera! ¡La chorro de la cartera! ¡A dónde van, a dónde van, irresponsables! ¿No saben que hay tiburones? ¿Cómo tiburones? ¿Eh? ¿Tiburones? Sí, tiburones. Gigantes, asesinos. Mira, en Playa Grande, casualmente, en toda una playa agarraron a uno, lo subieron arriba de una tabla como esta, igual que esta. Adentro y se lo... saca el muchacho. ¡Vamos, vamos! Dale, Emilio, hace media hora que estoy esperando. ¿Qué querés que haga? No. Entra 40, 50 metros en el mar y cierra lo que hay en el bolso. ¿Qué creo que hay en el bolso? Un tiburón. ¡Pero un tiburón, no! ¡Un tiburón! No, es un tiburón de juguete. Lo puedo manejar con todo remoto. En cuanto lo vean, nadie se va a querer meter. ¿Para qué inventaron el marco en lo lindo que son las piletas? ¡Ven, tiro, ven! ¡Vamos! ¡Ven, ven acá! Hola. ¿Qué hacen por aquí? Ya ves, disfrutando de la buena vida como vos. ¿Sería mejor que estuvieran guardados? ¿Sé para qué? Si nadie sospecha de nosotros. Además, el golpe fue un perfecto, ¿no? Eso es verdad. Boris es un fenómeno. Y para estos días tiene preparado otro mejor. Y nuestra sociedad se va para arriba. ¿Qué tal, qué tal? ¿Un heladito? Bueno. Ya sé, usted un vasito de cien de frutillas. Para mí de dulce derecho. Dulce derecho. ¡Americano! Pero por supuesto que sí. Este tipo lo conozco de algún lado. Lo dejé a unos 50 metros, más o menos. Sí, ya lo veo. Parece de verdad, ¿eh? Sí, ¿viste? A ver, pon el control. Así. Mira cómo anda. ¡Quieto, quieto! ¿Sabes el susto que se van a llevar? Muchachos. Muchachos. Sí. No vayan a bañarse, ¿eh? ¿Por qué? Dicen que hay un tiburón. No, no te preocupes que no es. ¿Cómo? Sí, después te cuento. Ey, mire, ahí viene Mary Pop. Muchachos, atención. Boletín de último momento. ¿Qué pasa? Apareció la chorra de la cartera. ¿La agarraste? Se escapó. Qué pelotón. No, 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 no. Pero miren lo que se le cayó. ¿Qué, mi cartera? ¿Te está la quita? Hay plata para veranear 15 días. Ah, pero pará, pará. Entonces le regamos el laburo. ¿Les parece? No, la verdad es que no podemos hacerle eso a Victoria. Sí. Sí, sería una chanchada. Victoria es una tipa mercanuda. Cierto. Hasta el bañero me parece un buen tipo. Y además le estamos pasando fenómeno. Bueno, listo. Nos quedamos. ¿Qué problema hay? El problema es que se me ahoga algún salame. ¿Con lo que estás haciendo? Únicamente que se ahogan en la ducha. ¿Qué tal, Emilio? Eh, acá estoy. Atento y vigilante, controlándole, mer. Es raro. ¿Qué pasa? Un día tan lindo y la gente no se mete en el agua. Ah, es que la gente es loca. Voy a nadar un rato. Pero más locos son los que se meten en el agua que está helada con este día y con este frío. ¿Qué dice, Emilio? Se hace calor. ¿Ah, sí? ¿Usted sabe nadar? Yo sí. ¿Ah, sí? No, muy, muy bien. Pero cualquier cosa que me pase usted me saca. ¿Qué es eso? Y está tan loca. Se va a mojar todo hoy. Oye, se mueve solo. Me asusté. No, 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 no. ¡Qué suerte que no está tu papá! ¿Por qué decís eso? Me parece que me tiene bronca. Debe ser porque siempre le piso la pata. No te preocupes. Hay otros a los que le tiene más bronca que a vos. ¿Sí? ¿A quiénes? A los que los fracturaron. A los de Brigada Z. Ah, no, 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 no. ¡Susy! ¡Vení! Voy, papá. ¡A tu espalda! ¡Me amo! ¿A quién está saludando, sí? A Victoria. ¿Dónde está? Ahí, no veo que me está saludando. ¿Saludando? Para mí que se está saludando, ¿eh? ¿Qué decís? Sí. ¡Socorro! ¡Susy! ¡Susy! ¡Ahí de vuelta, ahí sale! ¡Está pidiendo auxilio! ¿A dónde vas? A salvarla. ¿Sabéis nada? No, ¿vos? No, yo tampoco. ¡Rajemos entonces! ¡No! ¡Yo no soy cobarde! ¡Yo soy macho! Sí. ¿Qué hacemos? ¿Quién es el más inteligente del grupo? Yo. Anda a salvarla, vamos. Sí. Eso. ¡Escuchá, vení! ¡Cobarde! 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 ¡Dónde vas, cobarde! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Y eso es que hay bastante, ¿eh? No, no hay bastante. Se la tomó toda este. ¡Ah, ese es bueno! ¡Ah, sí que no tenía nada! ¡No, nada! ¡No tenés nada! ¡Nada de gracioso! ¡Oh! ¡Me va a pasar! ¡Ayúdame! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ya está, ya está! ¡Oh! ¡Hala acá! ¡Hala acá! ¡Vamos! ¿De qué lugar? ¿De qué lugar? ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, León! ¡Muy bien! ¡Fenomeno, León! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jóra! 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 ¡No, no! Hásele respiración boca a boca. ¿Te parece? Toma, puse la bolsa. No, haces de volver. Eso da la cal agua, ¿eh? No se puede ver. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Lo saca! ¡Lo saca! ¡La prensa, León! ¡Aprensa! ¡La prensa, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos! ¡Eso, León! ¡Ya estoy bien! ¿Qué pasó? Me acalambré ¿Igual que yo? Contra el agua en ese momento me agarró un calambre Entonces yo no pude en la... Sí, 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 está bien, está bien Muy bien, mi hijo, ¿eh? Muy bien, la arriesgaste bastante rápido Sí, el único problema es que se nos apareció un tiburón ¿Un tiburón? Sí, se nos vino encima ¿Y vos qué hiciste? Bueno, como no llevaba cuchillo conmigo Le di una trompada en el morro y no volvió a aparecer Qué bestia, me rompió el muñeco Hola, muñeca, ¿cómo te va? Vení, ¿quiere que te cuente? ¿Y vos qué estás haciendo acá? No tenías que quedarte en el hospital ¿Para qué decir? Estoy feliz No me sueltes que estoy mareada Lo felicito, muy buen salvataje Gracias Sí, supía que el garrotazo se lo vi yo No se meta, no dijo que había tiburones No se preocupen, son todos amigos míos Son todos amigos míos Creo que miren pánico, pánico, pico Miren cómo los miren, miren, miren cómo los miren No, no, no digans No, no te v Moż Es que lo tengo totalmente oblidado Es amigo mío Ahí está, miren Pa, pa, pá, pa, pa, pá Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa No, 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 no,no ¡Venga, me murió la ala! ¡Liuró! ¡Liuró! ¡No! ¡No venga, venga! ¡No! ¡Es la colita, mi amor! ¡Ay, sí! ¡Veo que me hice de ver! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, Dios mío! Mañana inauguramos la pista de hielo. Me parece una idea fantástica. Si de esta manera nadie va a sospechar que es un aguantadero. Aguantadero es un término para delincuentes. Y nosotros somos honestos empresarios. No te olvides. ¡Mmm! ¡Qué gobre! ¿Ves? Si no trabajaras de noche, esto no te pasa. Es verdad. Pero necesito plata. ¿Para qué? Porque quiero tener mi propio validad. Podría ser mi socio, ¿no? ¿Socio tuyo? Claro. Mira, vos pones el trabajo. Yo me... No me gusta que me regalen nada, Victoria. ¿Cómo yo sos? Pero por... Pero por... Vecino, te llaman de la mesa 2. ¿Sí? Que te llaman de la mesa 2. ¿Sí? Disculpame, che. Me llaman de la mesa 2. Esta noche inauguramos una pista de patinaje sobre hielo. Y hacemos un baile de disfraces. Por supuesto que está invitada. Qué bueno, de patinaje. Hace tanto que no patino desde chica. Bueno, en realidad patinar, patinar nunca patiné. Bueno, entonces te espero. No me falle. Voy a estar ahí. ¿Y a mí no me invita? ¿Eh? Dale. No, esta fiesta no es para... ¡Eh! Qué boquillo, ¿eh? Hay una señora presente. Hasta la noche. Parece que se refrió, ¿eh? Qué refrió. ¡Muchachos! 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 ¡Venga! Ya sé quién ha salto al casino. ¿Quién? Aquel que está con esos dos. ¿Pero estás seguro? Segurísimo. Ese es el que te pegó a vos, el rockero. Yo lo aplato como una cucaracha. ¡Ah, pará! Este debe ser un pinche. Hay que agarrar al capo de la banda. Vamos a comer. ¿Eh? Ya sé. Muchachos. Esta noche tenemos una fiesta de disfraz. ¿Pero vos estás seguro que es el mismo tipo? Te digo que sí. Esto es luda como el otro. Además, yo no me puedo equivocar. Yo lo único que quiero es estrangularlo. Tranquilo, Kiko. Tranquilo. Tranquilo, un momentito. A todo esto. Si no tenemos invitaciones, ¿cómo entramos? Vos déjame a mí. Ahora, ¿se me ha montado su minuto? Anda tranquilo. Cuando juez. Oiga, señores, señores. Por favor, la invitación, ¿sí? Sí, cómo no. Sírvase. A la espada de la risa. No sé si voy a poder controlarlo. Ay, ay, ay. Disculpe, señora. Perdón. ¡Espécil! ¡Estumpló! El brazo se quiso propasar conmigo. Por eso mi novio se enojó. Ay, qué empudiera. Señor. Cuando terminen los patinadores, decirles que vengan a verme. Bien. No aparece, ¿eh? ¿No estará disfrazado? Seguramente, pero ¿de qué? Me la sabe. ¿Qué es lo que me ha dado? Me la sabe. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Esto no lo tres veces, es? Sí. ¿No te habrás equivocado, Isabel? No, no creo. Vamos a seguirlo a ver qué hace. Sí. No, 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 no. Casi más me caigo. Se metió en el baño. Sí. Seguramente va a encontrarse con algún cómplice. Vamos a seguirlo. Pará, pará, que se metió en el de mujeres. Eres de mujeres, me encanta. Vení, vení, vení. Se metió en el baño. Estaba con alguien. No voy a olvidar. Por eso me Meine Mare. ¿Qué se fue España? ¿Qué? ¡Qué jodos, por qué rascan? No, no, pero es un animal entendido. No, no, no. ¡No, no, no! Fueras, fuera. ¡No, no, no! Pero lo juega, pero increíble. ¡Qué terrible venir a enviar al baño! ¡Tambas, vengan! ¿Qué se tiene que meter en el baño, no es? ¡Pero! ¡Sálvame acá! Menos más que estaba aquí. Buenas. Buenas. Humedad, ¿no? No, no, no. Ese no puede ser el de los estornudos, ¿eh? ¿Pero dónde estará el otro? De veras. ¡Ahí está sucio! Mi victoria. ¡Ven, ven, ven! ¿Qué? ¿Dónde estará dentro del caballo? ¡Tiro! ¡Tiro! ¿No será el más inteligente de la brigada? ¿En serio este? ¿Qué pasa? ¡Tiro! Bueno, chica, me parece que hice una conquista. ¡Tiro! No me digas. Y aquella cristiana gordita no para de saludarme. Alberto, parece que te levantaste al viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? ¡Hola! ¡Bárbaro! ¡Bundísimo lugar, eh! No, aguanto, pues. Tengo que ser. Este tipo lo reviento. Tranquilo, tranquilo, gorila. Tranquilo. ¡Ven, ven! Tranquilo. Voy a atender un asunto y después le invito a patinar. A ver, me lo espero. Adiós. Adiós. Hola. ¿Qué tal? Hola. Ese debe ser el aguantadero. Sí, tenemos que entrar, ¿eh? Pero ¿cómo? Me dejaron a un tipo en la puerta. Yo sé cómo. Vengan conmigo. Vengan. ¿Y si patinamos? Sí, vamos. Dale. Enseguida volvemos, papá. Buenas noches, señorita. ¿Me permite que le invité a tomar algo? No, discúlpeme, caballero, pero tengo que cuidar al mono. ¿Con pariente? Sí. Mi hermanito menor. ¿Tu hermanito menor? Sí, sí, lo que pasa es que desarrolló mucho últimamente. Y es muy celoso. Cuando los tipos salgan, nosotros entramos. Sí, pero no salen. ¿Qué estarán haciendo? Dentro de un rato, viene Corleone a cobrar su parte de lo del casino. Y con él vamos a planear algo muy especial. Un banco. ¿Y el contrabando? Con el contrabando vamos a seguir, claro. No, porque yo me estoy laburando a la dueña del maniario. Y ya está por caer. Así que si alguien me ve a la noche, seguramente no van a sospecharse. Perfecto. Perfecto. Ahora, escuchen que les explico el plan. Vení. Vamos a dar una vuelta a la pista. Otro vez pase porque es muy difícil patinar desplazado el mundo. Ay, me cae. Lucy, Lucy, me cae. Es la segunda vez que me salvaste hoy, Leon. ¿Sarías que era yo? Claro. Te reconocería aunque estuvieras ciega. ¿Por qué? Que te amo, gorila orgulloso. Encima te lo tengo que decir yo. ¿Y vos? ¿Quedas de mundo? Es la primera vez que me ves un gorila. Sácate la careta. No, no, no. ¿Por qué? No puedo, no puedo. No puedo. Ahora te pongo. ¿Qué? Susi. Susi. ¿No me reconocés? No. Alberto. ¿Qué haces vestido así? Estoy en una misión policial. ¿Policial? Sí, tengo que confesarte algo. Mis amigos y yo somos la brigada sexta. Los que fracturaron a papá. Ah, qué horror. ¿Qué? Me parece que me reconoció, ¿eh? No importa. No puede saber que somos policías. Bueno, Gino, vos y yo lo nuestro. Sí, yo hago de cabeza. No, señor. Vos sos de culo. ¿Y por qué hago yo? ¿Cómo por qué? Porque... Porque ya sé. Yo soy el más inteligente de la brigada. Ah, eso. Está bien. Yo nos espero afuera, ¿eh? Sí. Pero si en cinco minutos no salimos, vení a buscarnos. Espírame acá. Está bien. No empujé. No empujé. No me gusta. Acá, acá, acá. Debe ser acá. Pasá, pasá. Pasá, pasá. Otra vez de caballo, ustedes. Si buscan al jefe, está arriba. ¿Me escuchaste? ¿Eh? Debe ser el capo de la banda. Vamos. Che, despacio, despacio. No garoques. Que me cae. ¿Me perdonan un minuto? Enseguida vuelvo. ¿Te permite? ¡Ah! Aquí está tu cincuenta por ciento. Y también contamos. ¿Otra vez de payaso? Adelante, entre. Con leones. Estos son Nicolás e Igor, que dieron el golpe al casino. Pélicito, trabajaron muy bien con mi muchacho. Con un golpe maestro. Pero, saquense los disfraces que va a pensar con leones. Deja. Me gusta la gente con sentido del humor. ¡Mirada Zeta! Dios mío. Nicolás, ¿vos no estabas disfrazado de caballo? No. Entonces, ¿quién es el caballo que está con el jefe? Andá a buscar a Igor, rápido. ¡No va a nadie! Nicolás. Entonces, ¿quiénes son los del caballo? Dos policías de brigada Zeta. ¡Vamos! ¡Sáquense el disfraz! ¡Acá está! ¡Me gusta el fútbol! ¡Arriba las manos todo el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué tal! Por el poder de un dedo, ¿qué tal? ¡Qué bueno, tenés, tenés! ¡Este voy a rentar! ¡Que me miras con esos ojos! ¡Arriba las manos, larga eso! No, debe ser otro dedo. ¿Seguro? No, por lo negro no es un dedo. Toma. ¡Ya! Están acá. Pero la puerta está cerrada. ¡Pues ponme a mí! Perdón. ¡Gracias al bono! ¡Otra vez triunfó, Brigada Zeta! Un fotito, por favor. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Son loco! ¡ plagiaras! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Oh, mi Dios! ¡No, esta te subraya! ¡Pues ponme a tocar! ¡Que salve andre! ¡Gol, oh, go! ¡Gol, 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 go, go! ¡Gol, go! ¡Emilio! ¡Eh! ¡Mandaron un paquete para ustedes! ¿De parte de quién? ¡Sargento Mario Corobatti! ¡No! ¡Vinagre! ¡A ver, dale! ¡Qué nervio! ¡Pasa caseta! ¡Venga la Zeta! ¡Firmes! ¡Os felicito por la captura de los ladrones del casino! ¡Gracias! ¡Vinagre! 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 ¡Por fin pegan una! ¡Atención! ¡Basta de robarse con esas chicas! ¡No lo supo! ¡Porque los conozco! ¡Es un brujo! ¡Retornen inmediatamente! ¡Ah! ¡Este casete se autodestruirá en 5 segundos! ¡Farpo a tierra! ¡Qué coño! ¡Vinagre! ¡Vinagre, H.W.O.P.– ¡Vinagre! muchacho